3, 2, 1 Es de dos caras como una moneda Todas las cosas buenas son las que yo milo Chambres Si me meten a la persona de que ¿Que no vas a poner esto en los bloopers? No se Ya ni a subir bloopers Como no, siempre, todas las semanas Dicen algo ser, pero Pero que Pero tu a medias lo puedes Pero Pero a medias tu lo puedes ver Ya va a venir la lluvia Tu corazón te lo grita Y muchas mentiras Son las que ellos tiran Difamaciones Difamaciones Y muchas difamaciones 5, 6, 7, 8 Hipopocrita, hipopocrita Hipopocrita, hipopocrita Otra vez 4, 3, 2 No vale la pena ser hipocrita Uy, me dolió Y desenfoque creo No vale la pena ser hipocrita No hombre Tu corazón Y así se puso Cuidado Se va a caer Y así Eh, quiero decir algo ¿Qué paso? Hipopocrita, hipopocrita Es de dos caras Como una moneda Tan amargo por dentro Y por fuera de esa edad Paso solamente sonriendo Y por dentro es un gran incendio Pensamientos negros feos Duele como a mil sobacos De reo Son... ¡Suscríbete al canal! Gracias.